Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un juego que me encanta, un juego super divertido la verdad, o sea, os lo recomiendo muchísimo, os voy a dejar debajo de este vídeo un link para la gente que lo quiera descargar, creo que es gratis, está en una página de estas que suelen hacer juegos indie y puedes darles o donativos o puedes descargar los juegos gratis, yo personalmente pues mola pagar un poquito aunque sea, pero bueno da igual si vosotros no queréis, pues os lo bajáis y ya está. El caso es que está super chulo, o sea, no me lo esperaba, está muy divertido y voy a intentar subir al canal este vídeo, o sea, este juego, voy a intentar pasármelo entero, vale, no creo que me lo pase en este vídeo, obviamente porque será bastante largo el juego, pero en serio, a mi me ha gustado muchísimo y me apetece subirlo, me gusta, o sea, en serio, así que bueno, el caso chicos, esto de aquí es el entrenamiento, vale, estamos en el entrenamiento, te enseñan a como se utiliza los, como se mueve el muñeco, con la A, la D, la W para arriba y para abajo, vale, y básicamente va de matar, tenemos que matar, somos un asesino y tenemos que ir matando a la gente, vale, bastante raro, pero es bastante chulo, vale, fijaos, podemos coger los cuchillos de aquí, ya tenemos dos cuchillos y podemos lanzarlos o acuchillar, mira, veis, podemos acuchillar o lanzar, voy a intentar lanzárselo a este, toma, se lo he lanzado chicos porque, porque tenemos otro en la recámara, o sea, que no hemos perdido el cuchillo, por cierto, podemos apagar las luces para que no nos vean los enemigos ya que tienen pistolas, fijaos, eh, ah, y muy importante, si caminamos se escuchan los pasos, fijaos que chulo, entonces el hombre este, ah, si está en el baño cagando, espera un momento, voy a hacer una cosa, voy a abrir la puerta, madre mía tío, venga va, y ahora lo siguiente, vamos a apagar las luces y vamos a subir, no, Dios, lo habéis visto, casi me mata, tranquilos, 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 ahora se pone un poco nervioso y bajará a por mí, fijaos, va a venir a por mí, una, dos, fuera de aquí ya, encendemos la luz y nos vamos para arriba, está bastante chulo como he dicho chicos, en serio, me gusta muchísimo, vamos a pillar la pistola, no, pero un momentito, un momentito, vamos a cambiar de arma, el cuchillo, porque este tío de aquí está demasiado cerca de la puerta y yo con la pistola no soy nada bueno, ahí estamos, ya nos lo hemos cargado chicos, ahora, la pistola, en serio, hostia, la mesa para qué es, oh, lol, fijaos, nos podemos esconder detrás de la mesa, mira, 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 tío, en serio, os lo recomiendo, es súper divertido, en serio, vamos a pasar al siguiente nivel chicos del entrenamiento, aquí viene una cosa que me gusta muchísimo, vale, fijaos, decidme si os mola, o sea, fijaos, ¿veis esta alcantarilla de aquí? sirve para hacer lo siguiente, fijaos, nos metemos dentro de la alcantarilla y nos metemos por el váter, o sea, aparecemos por el baño y ahora sí, vamos a matar a este, mucho cuidado porque nos matan enseguida con las pistolas, eh, una, dos, toma chaval, oh, en serio, madre mía, está muy chulo, os lo recomiendo en serio, eh, vamos a meternos por el conducto de ventilación y aparecemos aquí, ¿veis? o sea, y este tío, ahora vamos a meternos por aquí otra vez, no, 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 un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, no podemos volver a meternos ahí, ¿no? no, pero podemos hacer lo siguiente, vamos por aquí arriba, nos metemos y... no, tío, habían dos, hemos muerto, vamos a volver a intentarlo, ahí estamos, vale, vamos a ver, despacito chicos, sin silencio, silencio, vale, hostia, le arrancó un media cabeza, chaval, toda la sangre de la pared, mira, fijaos, guau, a ver, avanzamos, es bastante... vale, se acercan, se acercan, se acercan... tío, sabía que venía gente, pero no me he dado cuenta, vamos a darle aquí, otra vez, vale, chicos, por cierto, acabo de descubrir una cosa bastante chula, fijaos, si nos ponemos al lado de una puerta, podemos, eh, darle golpes para que los enemigos vengan, fijaos, lol, tío, o sea, se la han currado todo, eh, está chulísimo, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a intentar ver si podemos matar a esta gente, eh, dando golpes en alguna puerta, es que no hay puertas, creo, tío, a ver si sigue aquí, fijaos, fijaos, a ver, vamos a intentar, lol, vienen, 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 ahora bajamos abajo, vale, estamos abajo, y ahora utilizamos la televisión para escondernos, fijaos, y cuando vengan, me los cargo, sencillo, ¿no? pues no creo que sea sencillo, vale, ya vienen para acá, ya vienen para acá, apagamos las luces, silencio, 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 ahora, ¿qué tengo que hacer? o sea, voy a intentar dar un poquito más de ruido, o a ver, nos metemos aquí dentro, no, si nos metemos aquí dentro nos ven, oh, qué mal, tiene que haber apagado las luces antes, chicos, es que en la oscuridad no pueden verme, así que tendría que haber apagado esta luz antes de hacer lo que he hecho, está bien pensada la idea, pero debería haber apagado las luces, tío, qué mal, de todas formas voy a intentarlo ahora, ya están las luces apagadas, toma, chaval, vale, chicos, acabamos de matar a todos los enemigos que hay en el juego, así que, eh, ya podemos irnos de esta misión, es bastante complicado el juego, o sea, de vez en cuando tiene bastantes misiones, bastante chungas, así que, vale, pero acabamos de completar el tutorial, chicos, esto era el tutorial, y ahora comienza el juego, o sea, ahora comienza ya el juego, vamos a ver, es que tengo ganas de seguir pasándolo, está súper chulo, tío, fijaos, me puedo sentar en la silla, ¿esto para qué es?, o sea, te puedes sentar en la silla para elegir las misiones, la misión es, ah, misión zombie, vale, 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 fijaos, o sea, aquí te dicen todas las misiones que tenemos para elegir, no lo entiendo, la verdad, pero, pero es que ahora tenemos que ir a por, ah, fijaos, bueno, chicos, ya nos hemos pasado el modo práctica, o sea, el tutorial, quiero decir, del juego, así que vamos a hacer la primera misión del juego, vale, fijaos, eh, aparecemos con un coche en la misión, y podemos abrir el maletero, vale, el maletero, bueno, ahora no se puede abrir, pero normalmente se puede abrir antes, y podemos elegir las armas que hay dentro del maletero, vale, yo solo tenía una, que es un revólver, la tengo equipada, así que nada, chicos, vamos a comenzar la primera misión, la primera misión se llama zombie, no sé por qué se llama zombie, si no son zombies, ¿no?, o sí que son zombies, tío, hombre, son verdes, así que, que sí que lo son, ¿no?, pero bueno, el caso es que vamos a comenzar, a ver, empezamos, abrimos la puertecita, y a este me lo cargo así, vale, y me lo cargo, ya está, o sea, chicos, en realidad, da igual como te pasas en el juego, o sea, da igual como te, como matas a la, a la peña, lo importante es, a ver, dejar de pensar un momento, a ver, voy a darle la R, vale, continuamos, o sea, vamos a volver a intentarlo, a ver, abrimos la puerta, le damos un balazo a este, y otro balazo a ese, bien, pillamos el arma, apagamos las luces, porque no me fío en ningún pelo, fijaos, abrimos la puerta, y ahora matamos a estos dos, uno, dos, y tres, vale, chicos, tenemos a los tres muertos, los de abajo, ¿vale?, y ha subido alguien abajo incluso, así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, caemos aquí y apagamos la luz, ahora está en defenso, y solo tenemos, solo nos quedan unas cuantas balas, ¿eh?, vale, él ha bajado abajo, así que nosotros vamos a bajar abajo también, y nos escondemos detrás del sofá, apuntamos a la cabeza, ¡toma, chaval!, y le hemos volado un melón, y ahora nos queda alguien que está fuera, a ver, abrimos la puerta y cabeza volada, vale, ahora, todavía queda alguien arriba, así que vamos a ir subiendo pisos, hasta ver dónde, vale, está arriba, está arriba, está arriba, silencio, chicos, silencio, hay que mirar todos sus movimientos, vale, camina de allí para acá, así que es fácil, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente, fijaos, voy a cambiarme de arma y voy a ponerme el revólver, porque es más potente, así que voy a esperar a que se vaya, apago la luz, me escondo, y... y nada, tío, me mata, en serio, venga, va, rápidamente todos, chicos, otra vez, lo que hemos aprendido, pum, pum, pillamos el arma, apagamos la luz, madre mía, es bastante chulo, tío, abrimos la puerta y... ahí están muertos todos, bien, nos metemos en el conducto de ventilación, y... no, 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 aún no puedo, aún no puedo, aún no puedo, me voy a esconder un poquito, porque ahora va a venir alguien, así que cuando venga alguien me lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, ahí está, y ahora este se queda como diciendo, ¿what? ¿qué ha pasado? y se queda escondido detrás de una puerta, o sea, detrás de... no, 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 viene, 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 son sus compañeros, tienen que ver lo que les ha pasado, o sea, no sabe que ha venido un asesino y se lo ha cargado, vale, ahora tenemos... todavía nos quedan balas, así que vamos a utilizar este arma ahora, la 32, el revólver del 32, y vamos a volar la cabeza a este tío, bien, he utilizado el revólver del 32, chicos, porque es más potente, y se va menos, fijaos, ¿ves? la velocidad, o sea, tiene más precisión y más fuerza, así que... o sea, en serio, si os fijáis bien, fijaos el puntero, o sea, fijaos en este puntito, si lo alejamos del mapa, se va haciendo más grande, eso quiere decir que contra más pequeño sea mejor, y si cambiamos de arma, fijaos lo que pasa con este puntero, se hace mucho más grande, o sea, dispara mucho más, o sea, que las balas pueden fallar mucho más, así que... he utilizado esa arma porque es mucho mejor, vamos a ver, ahora voy a utilizar para este tío esa arma también, voy a apagar la luz, y me voy a esconder, y me voy a esconder aquí, ¡toma, chaval! vale, ¿escucháis el ruido del coche? ¿escucháis? se acaban de encender, o sea, se acaban de encender el coche, ¿vale? se acaban de encender las luces del coche, hemos matado a todos los enemigos del nivel, y ahora, fijaos, ya nos podemos ir, y hemos terminado, chicos, la primera misión, bueno, y me ha dado un error de juego, tranquilos que ahora volvemos, vale, chicos, acabamos de volver del error que me ha dado ahora mismo el juego, pero bueno, el caso es que nos hemos pasado el primer nivel, y ahora tenemos que sentarnos en la silla, fijaos, al sentarnos en la silla ocurre lo siguiente, nos van saliendo las misiones que tenemos que hacer, ¿veis? aquí pasan todas las misiones, o sea, en realidad están en inglés, así que no puedo leerlo porque está en inglés, vale, a ver, a ver si dejan de charlar con nosotros, sí, yo creo que ya está, y ahora, chicos, fijaos, nos aparecen las siguientes misiones, hemos pasado la primera misión, y ahora tendríamos que ir a por la segunda, que se llama New Hyde, y nada, chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis, like y compartir se agradece mucho, 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 y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.